¡Nueva QFM! ¡Donde manda nuestra cumbia! ¡Ay, los gritos! ¡Mira! ¡Griten, chicos! ¡Griten! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Nos vemos en nuestro portátil también! ¡Nos vemos en nuestro portátil también! Los últimos looks que la gente siempre me pregunta. Los looks, los looks. Ahora que estoy contigo, Koki, te voy a comentar que ya sabrás que los chicos están todos con el nuevo corte de moda en el mundo. ¡Ah, en el mundo! ¡Claro! El corte tipo Forrest Gump. Ese es el corte que están usando todos. ¡Corte tipo Forrest Gump! Como la película, sí, como la película. ¡Corre, Forrest, corre! ¡Corre, Forrest, corre! Ese corte muy rapadito en los costados, raya al costado, por supuesto. Y tipo militar, que le queda muy bien para el pelo crespo. ¿Y los parados? ¿Eso ya fue ya? ¡No, ya fue! ¡Ay, tú ya ves! ¡Acá se ve los pelos parados! ¡Ay, mira, oye! Yo tengo gorra, menos mal. Bueno, se le tiene que parar algo también a Koki, ¿no? ¡Ya hágase la ondulación! ¡Ay, por favor! Sí, para las damas. Bueno, te voy a decir que el pelo crespo viene con todo. ¡Ay, no! Justo ahora que me dice el brasilero. No te la sé, manita. ¡Ay, no, ya fui! No, de verdad que no se la sé, chicas, de verdad, no. Porque las chicas se han vuelto adictas a la plancha. Todas quieren planchar. Todas quieren plancha y plancha y plancha. No se planchen, chicas, de verdad. Eso está matando su cabello. Eso está... Eso quema el cabello. Eso quema el cabello. Eso quema el folículo piloso. ¿El qué? El folículo piloso. ¡Piloso! Es... ¡Cuide su folículo! Que es la matriz del cabello. Es la matriz. Lo que mantiene el cabello... El folículo piloso. Pero de verdad, tienen que cuidarlo y... Bueno, siempre hay que cuidarlo. Claro. Porque de verdad, a la peruana le queda muy bien el pelo crespo. No le queda el pelo lacio. O sea, ahora vienen las ondas. Ondas. Ondas a morir. Así que ya van a ver que ahora todo el mundo va a estar con las tenazas, con los ruleros, con los gusanos, los pelos crespos. Y se usa muchísimo. A la peruana le queda muy bien el rulero caliente. ¿Te acuerdas de la época de nuestra mamá? ¡Claro! Bueno, pues ha vuelto. Ha vuelto. Hacemos a los 70. Sí. A los 60. Ay, qué lindo. Dale volumen. Eso. Vos hoy día trabajó. Sí, hoy día. Eso. Se están ganando los frejoles hoy. Pero yo no sé cómo puede trabajar tan apretada que ha venido. Ha venido con una camisa apretada. Parece un marciano de fresa. Toda apretada. Recirculará la sangre. Ay, eso. Ay, Dios mío. ¿Por qué crees que tiene esa cara de lo justado que está por encima? Sí, Dios mío. Bueno, bien. Otra enfermedad también que ahora es la nueva enfermedad. Las extensiones. Bueno. ¿Qué opinas tú de las extensiones? Está bien. Pero, Coqui, tú sabes perfectamente que los peluqueros primero con la plancha las dejaron calvas a las mujeres. Sí. Y ahora, como están calvas, le están pegando extensiones. Pero todo es cíclico. ¿Qué esperabas? Qué bueno. Se quedaron calvas de tanto laseado japonés y tanta mentira. Y tanto alisado. Pero esa es la verdad. Ay, sí. Mira, la peruana no goza de una gran cabellera. No, tenemos poquito cabellera. La limeña, la peruana, tiene poco. A no ser que seas... La selvática sí tiene buen pelo. Bueno, la mujer del oriente tiene pelo grueso. ¿Cómo habla, sabe? Él conoce selvática bastante. Él conoce. Bueno. Bueno, si vamos a hablar de tu pasado, me hubieras dicho para venir con todo actualizado. Ay, Dios. Vamos a corte. No, pero es la verdad. Justamente, muchos estilistas viajan a la sierra y viajan al oriente. Y donde la mujer de la sierra y la mujer del oriente vende su cabello. Tiene abundante cabello. Y su pelo es fuerte. Claro, corta y viene acá y fabrica pelucas o fabrica extensiones que luego le vende a la mujer costeña. Que es la que menos cabello tiene. Esos grandes cabellos que vemos en televisión, esas grandes melenas son falsas. Es mi nueva CUP, donde manda nuestra cumbia. Full programación, cumbia pa' todo el Perú. En mi nueva CUP.